No puedo vivir sin tus besos Los necesito para respirar Me encantaría robar tu aliento Con mis labios incomplejos De mil maneras te quiero besar Y como esa primera vez Yo te diré Bésame amor Como tú sabes hacerlo Perdamos los dos En tu boca Tú en mi cuerpo Tú ves aquí a la rincón Aún me pregunto en mi habitación Si eres un espejismo O eres real Si eres solo un juego Un capricho, un muñeco Besos de usar y tirar Hoy te quiero hacer canción Hoy te quiero ver desnuda Entre nubes de algodón Yo te diré Besame amor Como tú sabes hacerlo Perdámonos los dos Yo en tu boca Tú en mi cuerpo Dame besos sin condición Besos libres Besos tiernos Eres dulce adicción Me has hecho esclavo De tus besos Besos Besame amor Como tú sabes hacerlo, perdámonos los dos, yo en tu boca, tu en mi cuerpo Dame besos sin condición, besos libres, besos eternos En el sol de adicción me has hecho esclavo de tus besos Los necesito para respirar Amén Amén